Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Muy buenos días a todos. Estoy en representación de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo y queremos invitarlos a nuestra Feria del Libro edición 2018. En esta oportunidad la Biblioteca cumple su aniversario número 52 y bueno, tiene esta propuesta para todos los maipuenses, que es la Feria del Libro que va a ir desde el 9 de julio hasta el 13 de julio inclusive. Se va a desarrollar en el Centro Cultural Leopoldo Marechal como todos los años y bueno, tiene propuestas de las más variadas, desde charlas, talleres de arte, artistas locales. También contamos con la presencia de Andrea Milano el lunes 9 de julio en la apertura a las 19 horas, una escritora de carácter nacional, una escritora de novelas. Muy interesante toda su bibliografía y bueno, aquellas personas que se quieran acercar, que la quieran conocer, que quieran conocer su género, su estilo, también es una oportunidad para aproximarse a las novelas que ella escribe y estamos muy contentos, la verdad, de poder invitar a todos los ciudadanos de nuestra ciudad a ser parte de nuestra feria que estamos organizando ya hace unos días y los esperamos gustosos. Entonces, del 9 de julio al 13 de julio, de 12 a 1 y de 2 a 7 de la tarde. Muchas gracias. Hola a todos, quiero invitarlos para la obra de teatro que vamos a tener el 1 de julio inaugurando el mes, este mes que está tan armado con un montón de actividades de la Secretaría de Cultura, pero lo inauguramos con una obra de teatro que proviene de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Gestión Cultural, con un proyecto que el Ministerio desarrolla al encontrarse con tantos teatros en la provincia de Buenos Aires, entonces desarrolla este programa que se llama El Teatro en los Pueblos y, bueno, a Maipú llega Candelaria y Enriqueta, Realidad o Fantasía, que es una obra que abunda en lo ridículo, en lo fantasioso, tomando personajes de una época y de otra época, y está basada en el cuento de Cenicienta. Es una obra que no va a durar más de 50 minutos, para que, bueno, vayan y los niños disfruten en un tiempo dinámico, con un hermoso vestuario, pero es una obra para toda la familia, y así que a las abuelas, a las tías, madrinas, a todas a llevar a los niños y disfrutar en el Teatro de la Sociedad Italiana, este domingo a las 20 horas, de Enriqueta y Candelaria, Realidad o Fantasía. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Polideportivo Municipal. Nuestros alumnos van a empezar con un gimnasio de primer nivel, con todas las condiciones dadas para hacer una actividad deportiva como merecen ellos. Más de 300 metros cuadrados de pisos de madera fueron pulidos, reparados y laqueados. Quedando apto para deportes de alto rendimiento. Todas sus paredes pintadas a nuevo. En el techo se aplicó tratamiento de protección hidrófuga, térmica y anticondensante. Nuestro poli luce totalmente renovado. En el techo se aplicó tratamiento de protección hidrófuga, térmica y anticondensante. En el techo se aplicó tratamiento de protección hidrófuga, térmica y anticondensante. Acércate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. el empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. Maipú en concierto presenta 7 de julio, Ópera Vis. Descontracturados, informales, divertidos y aptos para todo tipo de público pero con un altísimo contenido artístico que es posible solamente por la sólida formación profesional de sus integrantes y la constante actividad que desempeñan en todos los teatros del país y también del exterior. Teatro de la Sociedad Italiana, 21 a 30 horas. Ya llega el tercer encuentro de valladores en Maipú. Gustavo Abello, Carlos Marquezini, Jorge Alberto Zocodato, Nicolás Membriani, Pedro Soboidet, Alberto Smith. Domingo 15 de julio, 20 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Entrada libre y gratuita. Organizan Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Intrada libre y gratuita. Casi e los ínteireos en consorPlayer. Gracias alrededor de su 24 horas. ¡Vlega bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Gracias por ver el video. Lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Todos los días. Lo hacemos con lo que es educación por medio del COPRET y con lo que es la oficina de empleo. La función nuestra es dentro de lo que es la parte laboral es tratar de mejorar la parte de capacitación. Todos sabemos que al fallar en la comunidad como una escuela técnica, lo que nos queda es fortalecer lo que es el centro de formación profesional. Así que, bueno, hemos tratado de colaborar con ellos en lo que sea la parte de cursos, de capacitación, inclusive trayendo y pidiendo, haciendo una gestión de un vehículo que es modular con toda la parte de taller y la parte profesional para lo que es instalación de electricidad, que le agrega horas a lo que es el formato normal del centro de formación profesional. También, bueno, hemos tratado de colaborar con insumos en alguna parte de los cursos para que hagan los chicos la parte práctica. Así que, bueno, en la parte de instalación haremos alguna instalación, alguna familia carenciada, en el cual nosotros ponemos los materiales y ellos ponen la formación profesional de la gente que asista a los cursos. También hemos tratado de gestionar conjuntamente con ellos un curso para motos y motosierras y, bueno, todo lo que es motobadaña, todo lo que es mecánica de dos tiempos, en el cual, bueno, en el municipio se dará la parte de donde se pueda realizar el curso, que es el taller municipal, y ellos van a poner la parte teórica de la explicación. Así que, bueno, dentro de eso hay varios cursos así que trataremos nosotros del municipio de apoyar como para ir capacitando a la gente para que pueda tener un emprendimiento o, bueno, capacitarse en alguna profesión. Lo que estamos tratando es de fortalecer la parte técnica, la parte de formación técnica por tener estas herramientas. Por otro lado, con empleo, bueno, se están tramitando otros tipos de emprendimiento con créditos y con una capacitación global de cómo manejar un emprendimiento, que generalmente es que la gente falla en los primeros pasos, en la parte financiera, en la parte operativa, bueno, también está incluido en otro programa. Bueno, el centro de formación se especializa en ese tema, la gente tiene que ir a anotarse en los cursos, generalmente son fuera de horario de trabajo y se trata de que la gente pueda tener su actividad privada y después ir y formarse aparte. Así que quedan todos invitados para que se inscriban en el centro de formación profesional y cualquier cosa, que si no se acerquen a producción y que trataremos de incluirlos en cualquier tipo de curso, e inclusive también determinar cuáles son las demandas de la comunidad, en qué rubro falta para capacitar este tipo de formación. Sí, ya han comenzado en algunos y otros van a empezar a subir como tiempo armado el mes que viene y otros. Pero bueno, que se acerquen y si no, de alguna forma, si no va a haber cupos por los que ya están armados, los tenemos en cuenta para una futura formación de estos cursos. Es una forma indirecta de saber cuál es la demanda de la comunidad para qué oficio se necesita más especialización. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.